Moviendo la pelota por fuera para Norris Cole. El lanzamiento de dos. Seguimos con el nuevo a cuatro. Sadiel Rojas la saca por fuera. Augusto Lima la protege, está en la línea de tres. Rojas con la pelota, el pasillo para Rojas. Vaya tapón que se ha llevado. La segunda opción tampoco entra. Dos segundos tan solo de posesión. Esto se agota, Tak McFadden se la tiene que jugar. No había tiempo para más. Ollenzosa sí que ha salido metido en el partido. Le hemos visto ahí como ha ido a ayudar y ha conseguido rápidamente. Bueno pues Sadiel Rojas fue muy buena. Pero Butel tiene esa facilidad para sacar los lanzamientos desde muy arriba en suspensión. Y ayudó muchísimo. Bueno ahí pivotando, lanzamiento de Rojas. El triple de Sadiel Rojas se quedó cortísimo. La sube Tomás Bellas, 29-27. Balón para Davis. Tres en triples, 100% de efectividad para Unicaja de Málaga. La saca por fuera. Cate intentaba colgarse. Se dejó el balón atrás. Vaya intimidación de Enzo. Y de mayor movimiento y mayor circulación de sus compañeros. Movimiento por la pintura. Emmanuel Cate. Amaga con el triple. No se atreve. Balón interior. De ir desgastando a los rivales. Y yo creo que él está jugando más ahora mismo con los minutos que puede estar a este a tope. Pues ante las dos faltas personales de Emmanuel Cate vuelve Augusto Lima. Arauca Murcia. La bandeja. El rebosar es que te corren bastante rápido. ¡Tamalfaden! Es legal. Sí. No ha habido ni tan siquiera revisión. 3-6-3-1. Más 5 para Oca Murcia. Máxima renta. Balón interior para Enzoza. Ahí le está defendiendo Augusto Lima. No consigue la... Se marcha por la derecha. Aprovechando el bloqueo. Se pasa por la pintura. No lo ve claro. Está ya en la línea de tres puntos. Balón para Augusto. La saca por fuera. Atac McFadden. La bombita de McFadden. Para. Buscando a Isaiah Taylor. Interior. Radovich. Que viene el pase en bote. Y si le dejas meterla para abajo, su efectividad es del 100%. Pues máxima renta con ese parcial que veíamos sobreimpresionado. Más 9 para Oca Murcia. 3,7. Casi cuatro triples por partido para el francés Butel. Ahí tenemos a McFadden. Protege la pelota a Tav McFadden. La saca a la esquinita. Isaiah Taylor. El pase de Taylor. Se la queda final de En Sosa. Alberto Díaz. Estamos a menos de tres para llegar al descanso. Por un lado, por el otro. Que viene el balón para En Sosa. El palmeo para... Ayuda a McFadden se quedará para poder tirar. Nemanja Radovich. Lo intenta por el centro. La saca para Augusto Lima. Cuatro segundos. Esto se agota. Se la tiene que jugar Lima. Se quedó con... A punto de entrar en los últimos dos minutos. La penetración de Cole cambiándose el balón de... En Sosa que Michael Ehrich. ¿Dónde va a parar? Mucho más. Muchísimo más. Ahora el tirito a tabla. Taylor para Tak McFadden. Buscando a Augusto Lima. La bota a Augusto Lima. Buscando a Taylor. McFadden. La bota a McFadden. Penetra McFadden. Protege McFadden. Puntea en la acción de McFadden. Qué bien. Cada uno la agarra por su cuenta. 5-5-4-9. Más 6. Ucan Murcia. Qué bien el balón para Augusto tercero. El tirito a tabla que no entra. En Sosa. El rebote para Janik En Sosa. Darío Brizuela. Está en la línea de tres. Se la juega a tres Darío Brizuela. El triple que no entra. El jugador está haciéndolo muy bien. Vamos a ver que hampi... Y bueno, pues se han crecido con su público. Creo que tienen este y otro partidos consecutivos en casa. Sí, con Murcia. Qué bien el balón para Augusto Lima. No consigue la... Vaya 14 puntos a Excel Butel. 4-4 en tiros de 2. Son todos tiros en situación de uno para uno. Es muy forzados. Qué buenos juegos. Yo ahora... Tiene tres, pero es lo mismo que esté a un metro de la canasta que esté a cinco. Balón por fuera. Butel de tres. El triple de Butel. Toca en el hierro. Rebote largo. La pelota para quién. Abromaitis. Para Butel. Ese tuya mía con Isaiah Taylor. La bota Taylor. Buscando el apoyo. Penetración de Isaiah Taylor. Rectificado en el aire. Kim. Buscando esa normalidad plena. Y eso en Murcia lo notan. Balón por fuera para James Webb tercero. Ahí llegaba Tag McFadden. El 2 contra 1 frente a Tag McFadden. Que consigan enlazar más de tres pases seguidos en ataque estático sus jugadores. Puño cerrado indica jugada. Tag McFadden. Suspensión en la pierna. Sorprenderte qué lanzamiento se saca Tag McFadden y con qué efectividad. Alberto Díaz remontando la línea de fondo. En Sosa que no consigue. Auténticos cracks. Tomás Bellas. Se quedó Jaime Fernández en el bloqueo. La pelota para Tomás Bellas. La saca por fuera James Webb tercero. Tomás Bellas amagando con el triple. Penetración. Que 30 y el 38. Butel. Se la juega a tres. El triple de Butel. Se queda corto. Rebote en ataque para En Sosa. No encaró la canasta. Prefiere otra cuenta larga de posesión. Jaime Fernández. Unicaja que va a poner la pelota en juego con tres segundos de posesión. La pone a ver quién se la juega. Jaime Fernández de tres. Balón interior en Sosa. No consigue la canasta. Corriendo el contraataque. Cuatro segundos. Tomás Bellas. Nadie la avisa. Esto se agota. Te la tienes que jugar. Ahí. Es cuando decide jugárselas. Balón. Pasos. Sí, sí. Es que Albert se ofrece Isaiah Taylor. La bota Taylor. Está en el poste bajo Augusto Lima. Qué manejo de balón de Taylor. Cana. La ha bailado a toda la defensa de Unicaja de Málaga. Bueno, aprovechó el cambio con Barreiro. Que no es un mal defensor de exteriores. Pero qué manejo y qué bien. Es para el triple. Captura el rebote. Alberto Díaz. Madre mía. Vaya caída tremenda. Se ha podido hacer mucho daño. Radovich. También hay. Y ahí el tapón de Enzosa. Sí, sí. Tremendo Enzosa. Vaya caída durísima. Yo creo que se ha golpeado incluso con la cara en el parque. Me da la impresión. Tremendo Enzosa. Tremendo Enzosa. Tremendo Enzosa.